Ahí estamos chicos Están presentes la señora Eva Silva Así que bueno, un saludo grande, gracias por estar con nosotros Santa Fuerza presente Santa Fuerza presente Santa Fuerza presente Santa Fuerza presente Mi compañero Aníbal Ábalo perdió su mamá hoy a las 2 de la mañana Pero él vino Fuimos a Santa Fuerza, despedimos Así que el aplauso para este gran artista, querido amigo Perdón Pero había que decirlo, un enorme esfuerzo hizo este chico para estar Yo le dije, no vengan amigos, no vengan porque se escuchan, se entienden las razones Pero él vino, es un profesional, seguramente por dentro está destrozado Pero el chico vino, es un gran artista, el aplauso fuerte para Aníbal Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte los acosos, vamos Bueno, 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 había que decirlo Había que decirlo entonces Una noticia triste al final Que muchos de nosotros lo sabíamos Pero no podíamos adelantarnos A este momento Ya que no sabía si él iba a estar o no Pero tomó la decisión de estar con todos nosotros Con todo Con esta organización precisamente Por eso las felicitaciones No solo augurando éxito al grupo Parenté Sino que además las felicitaciones por este esfuerzo que ha realizado Este querido amigo Aníbal Ábalos Lo mejor para él, el futuro de su carrera Y lo están despidiendo, lo están saludando Es importante darle el apoyo de un aplauso Para este joven artista, joven, joven, talentoso Rejorniendo mucha experiencia Fuerza amigo Fuerza amigo, fuerza Toda la fuerza del mundo Por supuesto, de alguna manera le va a acompañar Y mucho el cariño de ustedes Hacia esta persona ¡Qué momento!